Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches, hoy en el Club de la Buena Gente nos hemos propuesto ponerle al mal tiempo que ha vuelto a nuestras vidas ponerle muy buena cara y lo vamos a hacer con imágenes de los carnavales de Gédula y el Bosque. Comenzamos en Gédula donde la tarde del sábado, cielo raso, temperaturas que nada tienen que ver con las de hoy, celebraba su tradicional pasacalles y el posterior concurso de disfraces y por supuesto no nos lo quisimos perder y aquí están las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Canal Sierra de Cádiz se ha desplazado en esta tarde del sábado hasta Gédula y me encuentro ahora con el delegado de Gédula, con Daniel García y el delegado de Fiestas, Raúl Lozano, delegado de Fiestas en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Daniel García que viene irreconocible de Inspector Gache, totalmente se ha metido en el personaje, no podía ser de otra manera, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo que nada cambia, ¿no? Que esté a uno delegado, cambia la parte con la responsabilidad con la que uno se enfrenta a las fiestas, pero es verdad que yo me he disfrazado en el carnaval de Gédula todos los años y no podía ser menos. Ahora que tienes esta responsabilidad y que al final queremos animar a que la gente se disfrace y que participe de su carnaval, de este carnaval de Gédula, pues bueno, yo creo que es una buena, una bonita forma de ejemplo, seguir uno normal, disfrazándose y que la gente se anime. Por cierto, esta mañana hemos estado en el bosque y estaba Pilar García, compañera de partido, estaba disfrazada para el carnaval del bosque. Estamos ya dando los últimos coletazos del carnaval, ¿todavía queda mañana? Así es, vamos, estamos ahora mismo con la cabalgata, la tradicional cabalgata, que como siempre muy numerosa, todos los vecinos se disfrazan y se echan a la calle aquí en Gédula. Yo creo que eso es parte del éxito de este carnaval de Gédula, los propios vecinos y cómo se implican. Luego tendremos lo que es los premios del concurso de disfraces de aquí del carnaval de Gédula y mañana pues la tradicional choriza con cinco actuaciones, que bueno, que dará una buena mañana y mediodía, además teniendo en cuenta el tiempo que hace, creo que mañana al mediodía aquí en esta plaza se podrá disfrutar mucho de esta chorizada carnavalesca de Gédula. Un tiempo que ya hubiera querido su compañero del equipo de gobierno para la cabalgata de Arcos, pero bueno, al final se arregló. Sí, hombre, se enmendó un poco el tiempo y se cumplieron las predicciones, pero bueno, se pudo disfrutar también la cabalgata en lo primero que le hizo Dan y digo, me alegro de que el tiempo, por lo menos desde esta mañana temprano, os haya acompañado para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de Gédula. Y lo que le decía Dan, y ya con mañana la choriza, ¿se dan por finalizado todos los actos del carnaval? Pues sí, la verdad que sí, en coordinación con ellos sobre todo, de que se le ha dado bastante contenido mañana a la choriza, un total de cinco agrupaciones las que van a pasar por aquí, algunas que ya han pasado por el Teatro Falla, hasta cuartos de final, vendrá un coro de San Lucas, que ya también nos acompañó en la Cisaroná, y yo creo que es muy buen nivel para poner colofón final al carnaval de Arco, al carnaval de Gédula, y yo creo que ya es una cita tradicional en la que todos vengamos a disfrutar, y aún más si el tiempo nos va a acompañar, pues nada, todo el mundo para la choriza de Gédula, a disfrutar del último día de carnaval. ¿Qué premios hay, Daniel, en el concurso? Pues mira, hay una variedad alta de premios, que van desde los bebés y los pequeños hasta los mayores, pasando por individuales y grupos, donde evidentemente para los más pequeños y para los niños, pues bueno, tenemos patinetes, peluches, algunos juguetes, para los más mayores y los grupos, pues bueno, algunos premios económicos de 100, 120 euros, grupos además, hay que diferenciar los que llevan artefactos de los que van solamente grupos, y bueno, también lotes de chacinas y lotes de productos de la tierra para también los mayores y los grupos. Vamos a dejar que el delegado de Gédula y su compañero, delegado de fiesta, Raúl Lozano, Daniel García, disfruten también de este pasacalles de esta maravillosa tarde de sábado, tan maravillosa que parece verano, prácticamente ha hecho un día de verano, lo hemos vivido y lo hemos sufrido en el bosque, a la gota gorda también, y ahora aquí en Gédula, pero ya hace más fresquito y se está más a gusto, no sé si el gachete helicóptero podrá salir volando, pero bueno, ¿no? De momento no, me tengo que quedar aquí disfrutando y viendo que todo salga bien, que es lo más importante, y que todos los vecinos de Gédula, así como los vecinos de Arco y de la parriada alrededor, que se acercan al último coletazo del carnaval en el municipio, lo disfruten como se merecen. Muy bien, tengo que decir como siempre que ya hay vídeos colgados en directo de este pasacalles en nuestro Facebook, que ya tiene un montón de reproducciones, que también hay fotos, es muy fácil, dadle a me gusta, comentad, compartir, en Twitter también, solo tenéis que buscarnos, somos Canal Sierra de Cádiz, la televisión de la Sierra de Cádiz, igual estamos en Ubrique, que en el bosque, que en espera, que ahora en Gédula, y continuamos, y así todos los días, estamos los equipos repartidos, mañana ya se encargará Miriam, que a mí me toca descansar. Muchas gracias Daniel, gracias Raúl, y nosotros vamos a seguir viendo un poquito más de cómo se vive el carnaval en Gédula. ¡Gracias! 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 Bien, el pasacalles ha llegado a su fin, ya que en la Plaza de la Diputación se disponen para participar en el concurso de disfraces que comenzará en tan solo un momentito. Entonces será cuando grupos como este que tengo a mis espaldas y también a nivel individual suban al escenario para optar a alguno de los premios, ya eso quedará en manos del jurado. Voy a ver, a ver, ¿de qué van disfrazadas ellas? Hola, ¿de qué vais disfrazadas? De Faraona. ¿De Faraona? Sí, sois un montón, ¿no? Un montón, sí. ¿Sois un grupo, una asociación? Un grupo, un grupo. Un grupo. Familias somos todos. ¿Ah, sí? Todos. Madre mía, que es familia, ¿no? Sí. ¿Y todos los años os disfrazáis? Todos los años. Y hecho a mano, ¿eh? ¿Echo a mano? ¿Todo esto que lleváis hecho a mano? ¿Cada una al suyo o cómo? Cada una al suyo, bueno, de su familia, porque a mí me la soy madre. Ahí están las mamás Faraonas, ¿no? Ella y mi madrito. Bueno, soy, yo qué sé, ¿cuántas? Por lo menos veintitantos, ¿no? Veintitantos seréis. Casi treinta o más. ¿Todas mujeres? No, hay hombres, también hay hombres por ahí. Bueno, de Faraona, la verdad es que está bastante bien conseguido, aunque lo que llevan aquí... ¿Qué pasa? Dime. Ah, que ella habla, vale, muy bien. Que esto que es de lo de la Navidad, ¿no? Esto lo llevamos comprado ya con él desde diciembre. Muy bien. ¿Las Faraonas son cuántas? Nosotros somos treinta y ocho en total, entre mujeres, hombres y niños. Hombre y viceversa, treinta y ocho. ¿Y todas familias? Familia, todo. Pues sí. ¿Familia que se lleva bien, porque treinta y ocho para disfrazarse en carnaval? Una familia que nos llevamos estupendamente, gracias a Dios hasta ahora. Y que sigamos así. Bueno, ¿alguna quiere sacar los trapos sucios de la familia? Aprovecha ahora. No, 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 no hay trapos sucios, ¿no? Oye, ¿algún año habéis llevado un premio? Todos los años. Todos los, ¿cuál? Íbamos de indios, de tribu africana, el año pasado íbamos de chiceros africanos, un año íbamos de pollos y otro año íbamos de caribeños. ¿Quién propone el disfrazo? La que está aquí a mi izquierda. Ella es la mamá faraona que decide el disfraz cada año. Ella sí, ella es la que tiene que destacar, la que lo curra todos los años, está encima de todas nosotras para que lo hagamos, que llevamos desde enero. Me han dicho que esto lo hacéis vosotras mismas, que no hay nada comprado prácticamente. Nada, nada. El gorro está hecho con cartón, servilleta y cola, pintado en oro, con las plumas puestas. Y esto de los árboles de Navidad, ¿cómo podéis ver? ¿Qué pasa? En un ratito subirán al escenario y a ver si este año se llevan un premio, ¿no? Bueno, de momento para nosotros, para Canal Sierra de Cádiz nos ha gustado mucho, ¿eh? Mira, un hombre, es que todos eran mujeres hasta ahora, ellos van de otro color, ¿no? Sí, a todos. Vale, muy bien. ¿Qué tal, cómo te llaman? Isidro. Isidro. Muy bien, Isidro ahí va con su disfraz. Perfecto el tío, perfecto. Bueno, este es uno de los grupos, vamos a ver alguno más. Gracias. ¡Gracias! 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 Mari Lobo y su grupo de baile también participando en el desfile en el pasacalles del carnaval de Gédula. Voy a preguntarle a Mari por qué vale, lo de las mujeres lo entiendo, pero los hombres van de policía. ¿Por qué? Ahora, salgamos de dudas. Mari, ¿de qué vais disfrazada? Pues vamos de la danza del vientre, con alas de Isi, que te trabaja mucho lo que es la danza del vientre. Es un poquito complicado porque necesitamos mucho espacio, pero bueno, la han echado muy bonito y ha quedado muy bonito, la verdad. Ya están encantadas. Hoy estaban súper ilusionadas, no sé por qué, es que es verdad que tiene un colorido y después ellas tienen mucha ilusión. No nos pudimos vestir el día de Arco. ¿Por qué? Porque como estaba lloviendo, terminamos, nos daba lástima de que nos lloviera con las alas y necesitaba mucho espacio. Y hoy el día está estupendo, así que no hemos venido a Gédula y aquí lo estamos pasando muy bien. ¿Lo de los hombres de policía? ¿Por qué? Para poner orden. Para protegernos a nosotros y poner un poquito de orden. Mírala, mírala, ¿cómo están? Están, vamos, en su máximo apogeo. ¡Madre mía, qué miedo, Ana Bautista! Están todas guapísimas. ¿Cada una se ha hecho el suyo? Sí, sí, lo hicimos en el centro de día, en dos días lo organizamos y lo pensamos y ella cada una cortó, la otra coció, la otra puso los adornos, entre todas. No, no sé, yo no sé qué hierba le echan al puchero, ¿eh? Pero... Sí, porque mira qué energía tiene, que han hecho todo el recorrido y además creo que todas las que no han parado de bailar, no hemos parado de bailar, pero ellas sin parar. Mira, Ivana Tigen. ¿Participáis en el concurso? Creo que sí, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Ana Bautista, ven. Ya han pasado bien, esto es lo importante. Es lo importante, yo creo que sí, ¿eh? Sobra de sobra. Mira la cara, mira la cara, la ha parado. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? Buenas noches. Es una gitana cíngara. ¿A que sí? Es la idea. Está guapísima como siempre, Ana. Muchas gracias, muchas gracias, Antonio. ¡Qué energía! ¿A que sí? Es que eso es lo que nos queda ya, disfrutar de los ratitos buenos. ¿Hierba del puchero cuál es? A ti te lo voy a contar yo. ¡Qué bien os lo pasáis, qué alegría! ¡Qué envidia! Pues sí. Bueno, y lo que les queda, que todavía... ¿Y lo que nos queda? La noche está empezando ahora. ¡Oh, la juventud, la juventud como viene! Muchas gracias, Ana. A mí, sí. Bueno, a Ana y a todas, están espectaculares. Y con una energía, con una vitalidad. El policía está mosqueado, el policía está mosqueado. ¡Que pase, que tire, que tire! Espera, ¿qué le pasa? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está mosqueado! ¡No, que me me mosqueado, no! ¡Está molercando más! Poniendo orden, ¿no? Poniendo orden, ¿no? Poniendo orden, ¿no? Poniendo orden, claro. Es que estas mujeres tienes que ponerle orden. Hay que ponerle orden porque están guapísimas, ¿eh? Todas están guapísimas. Todas. Todas están guapísimas. Bueno, y a vosotros ha tocado de policía, ¿no? ¡Hombre, qué vamos a hacer, digo! Amigo, ¿no nos queda otra? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros pasándonoslo bien también y hablando con más personas aquí en el carnaval de Gédula. ¡Hombre, qué vamos a hacer, chicos! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, a ver cómo habéis hecho el disfraz, explicármelo, cómo habéis hecho el disfraz Esos son los promotores los que lo han hecho, los hombres Ah, bien, bien, que tú no te has hecho el disfraz Claro, pero hemos ayudado todos un poco, ¿no? Vale, todos un poco Qué bien os lo estáis pasando, eh Qué bien os lo estáis pasando Vamos para allá, vamos para allá Vente por aquí, ven, 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 cuéntame cómo se os ocurrió el tema del disfraz A ver, el tema del disfraz, nosotros somos un grupo muy grande y cada uno pone su punto de vista Y entonces entre todo organizamos a ver de qué forma lo podemos hacer uno que sea más económico y que quede muy bien Y entonces se nos ocurrió hacer este Y hemos usado, llevamos 15 o 20 días usando todas las tardes para hacer este trabajo Y aparte lo hemos desarrollado para disfrutar Y aparte estamos disfrutando muchísimo, está muy bien, estamos muy contentos Y lo hacemos todos por ellos, mira La carita que tiene Y lo bien que se lo pasa en ellos ¿Y cuántos sois en el grupo? Somos, somos 20 y tanto Pero somos 12 adultos 12 adultos y oso niño Muy bien Hombre, el disfraz lo que tiene es el típico fideo, ¿no? El típico fideo ¿Qué más? Lleva ahí todo de cartón Todo de cartón Y un adornito que le han puesto Que tenemos una chica que tiene una mente para organizar Y decorar muy bonito Entonces yo con muy poquito Y tenemos una caja, una taquilla Que es una taquilla para decorar un poquito Y está muy bien Yo pienso que no le hemos currado Bueno, a ver qué piensa el jurado Y a ver si conseguís premio Lo importante es participar Nosotros no queremos Aunque así llevamos Hace tres años hicimos un barco El año pasado hicimos Un... La granja de Playmobil Una caja de cerveza Que nosotros no lo curramos Pero para ellos Y para pasar un buen día agradable aquí en Gézula Nosotros que la verdad es que sí Oye, ¿por qué no me hacéis un poco eso de Uuuuuh Lo podemos hacer, ¿no? La atracción se pone en marcha Vamos a ver dónde está la animadora La animadora que es la rubia La rubia de bote Venga, rubia, pon... Anima la atracción Un poquito Venga, atención Esto no, esto que no se vea Venga, ahí vamos con la atracción Venga, la coreografía, ¿cómo es? Venga, colocarse los niños Los niños Colocarse los niños Los niños primero Están poniendo un poquito de orden Y ahora lo vemos Un momentito Y ya con eso terminamos Venga, lo van a hacer para nosotros Para el Club de la Buena Gente En Canal Sierra de Cádiz Una de los grupos que está participando En el Carnaval de Gédula Donde nos encontramos en esta noche del sábado Venga, ahí van Ahí van, espérate Vamos a ello Atentos a la coreografía Surrito, surrito hacia arriba Surrito hacia arriba Vamos Los chiques gitano Los chiques gitano, le dicen Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien La seguridad ante todo Seguridad ante todo Ahora, ahora, ahora Venga, vamos Abro 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 Venga, despacito, eh Vámonos Arriba Pa' abajo Pa' al lado Pa' al otro lado Y ahora arriba Y ahora abajo Otra vez Otra vez Arriba Abro Abro Al lado Al otro lado Arriba A lo que vamos Vamos a hacer un alto para la publicidad Pero os adelanto ya Que en el CBG de mañana En el Club de la Buena Gente Nos gusta llamarle por las iniciales CBG Que es más corto Pues en el CBG de mañana Tendremos Las imágenes de la 25ta chorizá Que se celebraba en Gédula El caso de Carlos García Que perdió 18 kilos en 4 meses Con la ayuda de nuestra dietista De Eva Vargas Su caso mañana aquí en el programa Y también imágenes del carnaval De Villamartín Pero todo eso será mañana A partir de las 10 de la noche Ahora mismo toca Hacer una breve pausa Y luego volvemos Para irnos directamente Hasta el carnaval De la localidad del Bosque De la localidad del Bosque